Oración a María Rosa Mística para urgentes necesidades y problemas Oh María Rosa Mística, la más noble reina, bendita madre de misericordia y madre de la vida, por la rosa blanca que portas en tu pecho y que simboliza el espíritu de oración, por la rosa roja que portas en tu pecho y que simboliza el espíritu de sacrificio y abnegación, por la rosa maría que portas en tu pecho y que simboliza el espíritu de la penitencia. Favorece a estos tus hijos necesitados de tu socorro e irradia nuestras vidas con tu benéfica luz. Madre del gran amor y mediadora nuestra, tú eres nuestra mayor esperanza, nuestra fortaleza, nuestra claridad y nuestro consuelo. Otórganos desde el cielo tu maternal amparo. Vuelve tu amante y prodigiosa mirada sobre nosotros. Alivia nuestras penas y llénanos de bendiciones y favores. Rosa Mística, Inmaculada Virgen, Madre de la Gracia, en honor de tu divino Hijo, nos postramos ante ti y te imploramos seas nuestro puente hacia él. No por nuestros méritos, sino por la bondad de tu corazón maternal, pedimos ayuda y favores, pedimos alivio y remedio, con la completa seguridad de ser escuchados. Rosa Mística, Madre de Jesús, Reina del Santo Rosario y Madre de la Iglesia, Cuerpo Místico de Jesucristo, te pedimos para nuestras familias y el entorno el don de la unión, de la paz, del bienestar y el progreso. Enciérranos en tu puro e inmaculado corazón y consíguenos todas las gracias que nos hace falta para avanzar y caminar por los senderos del amor. Intercede, Madre Amorosísima, ante el buen Jesús, para que nos otorgue su amor y ayuda, nos dé alivio en nuestras urgentes necesidades y solución en los problemas que nos apesadumbran. Pesadumbran, ruégale, alivian nuestras intranquilidades y desasosiegos y en especial pide Virgencita Pura por esta dificultad que es causa de mi dolor y sufrimiento. En este momento te invito a que pongas con fe la necesidad que tengas. Oh María Rosa Mística, bella entre las más bellas, Santísima Señora, Templo de Dios, con total confianza hemos solicitado tu patrocinio y auxilio con ilusión imploramos tu amparo y protección. Aleja de nuestras vidas las dudas y temores. Resuelve nuestras dificultades y desconsuelos. Líbranos de los enemigos de alma y cuerpo y ruega por nosotros a tu Santísimo Hijo para que nos colme de sus atenciones celestiales. Salve, oh Rosa Mística, elegida por Dios para ser Madre de Jesús y también para ser Dulce Madre Nuestra. No nos abandones y llénanos de misericordia de Jesús. Fortalece nuestra fe, acrecienta nuestra esperanza, haz que tengamos más amor al prójimo y ayúdanos a extender el reino de Cristo por todo el mundo. Amén. 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 Gracias.